¡Suscríbete! 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 Yo te gano las canciones Hablar de mi madre, campeón Eso se quedó como cuatro generaciones atrás Eso solo viene para molestar Yo soy un no-letar Tú eres el ser, te mides como vista Bien, 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 bien Sabes, te tiro y arrimo te digo Cada día venga con las erecciones Sabes, no, no es contigo de ti Hace las informizaciones Sabes que con esto brilla Sabes que tú mías y tu culo hoy brilla Porque es un foco de infecciones Eso no es cierto Tú ya nunca brillas Hijo de puta, hoy te mides cuando la brilla Neta que mire de chito Neta que mire y te prego Eso no es mamada Todo rapeas con muletillas Bien, 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 bien Rapeas con muletillas Brillo, mía, quilla, calla Cuando yo entro en la batalla Sabes que tú siempre fallas No comillas Tu tío a millas, a millares, a millas No me llores cuando yo entre en la tarima Las muertas de tarima Les vuelven y dije como funciona La neta no es la alma Yo voy a borrar tu zona Tú compites conmigo Y seguro soy pablona No me haces de comillas Hoy te dejaré en Cuba Hoy te iré para cada quien Yo, 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 yo Yo me digo lírico Mítico, mítico Mítico, sínico, sínico No entiendo que eres un lírico Cada que llego con ese canal Dicen de las metrallas Sabes que yo toco este mal Hijo de puta, tú te callas Mira Hijo de puta, no te rifas en freestyle Tú no eres lírico Eres puto, cual shohai Es lo que pasa, neta Que aquí te reviento Evite, tú lo puedes conmigo Yo vengo a joder cuadernos Tiempo Tiempo